Amor Ahora lo ves, cierra la puerta y calla, qué coincidencia estar allí, cerrando el paso de una lágrima. Era evidente eras feliz, yo me tuve lástima, amada mi adultera, mi gran amor. Mi niña mimada, date la vuelta y óyeme, o tú o nada. Amor, no sabes qué hora es. No, por favor, no digas nada. Yo lo sé todo, ya lo ves, cierra la puerta y calla. Quizá la culpa ha sido mía, por no oler en tu mirada. Ven que la noche está muy fría. No quiero que te vayas. Amada mi adultera, mi gran amor, mi niña mimada. Date la vuelta y óyeme, o tú o nada. Amada mi adultera, mi gran amor, mi niña mimada. Date la vuelta y óyeme, o tú o nada. Amada mi amor, mi amor, mi niña mimada. Amada mi adultera, mi gran amor, mi niña mimada. Date la vuelta y óyeme, o tú o nada.